En calles y plazas, los hinchas ya empezaban a vivir lo que sería una verdadera fiesta. Era Colo-Colo el invitado, y sus simpatizantes no se demoran en hacerlo sentir a donde vayan. Eso sí, todos estaban ajenos a lo que sucedía con la última revisión que efectuaban al Estadio Parque Chot. Autoridades, carabineros y personeros de la NFP, encabezados por el intendente de la décima región, Ravindranath Quinteros. Hasta el mediodía del sábado, el recinto deportivo no contaba con el visto bueno para este trascendental encuentro. Hemos comprobado que se han cumplido todas las exigencias que hemos hecho junto a carabineros. Ustedes han visto que tenemos doble reja de contención o malla olímpica en la tribuna donde se instala la visita, los socios de visita o los hinchas de visita, y esperamos que sea un partido tranquilo. ¿Qué medidas específicas de seguridad pide usted para este compromiso? Se revisó el recinto deportivo en atención a la data de antigüedad de su construcción, y se ha solicitado la reparación y reforzamiento de las mallas, de la malla olímpica, todo el cierre Perimechala. Y lo mismo el retiro de escombros. Hemos podido contratarlo ya hoy día, que se están concluyendo los trabajos de una manera que nos pueda asegurar la integridad física de cada uno de los que asistan a este recinto deportivo. ¿En algún momento se temió por tener que trasladar el partido, por ejemplo, al Germán Béquer de Temuco? No, no lo puede ser nunca, porque a partir de ahí cuando ya hablé con ellos, me dijeron que las medidas que había pedido el intendente no eran muchas, y se podían hacer perfectamente bien. Ellos alcanzaban de sobra a hacerlas el día viernes. Y así en realidad fue así, y ayer en la tarde estaban todos terminados. A 65 kilómetros de Osorno, en la hermosa localidad de Besitillar, Colo Colo descansaba de una semana difícil, llena de rumores, y que impedían un trabajo con tranquilidad. Tranquilidad que se encontraron en el complejo Los Volcanes, a pesar del acoso de los hinchas que llegaron a saludarlos, donde el espectacular paisaje de la zona ya se hace habitual cuando el equipo Albo viaja a la décima región. Desde que se inauguró este complejo deportivo, Colo Colo está viniendo acá cuando se acerca a este sector, y en realidad nos sentimos muy cómodos, tú te puedes dar cuenta del cariño de la gente, sobre todo la gente que trabaja acá, nos atiende muy bien a los jugadores, y en realidad estamos muy acostumbrados a venir. La imponente presencia del volcán Osorno, adornado con las aguas del lago Yanquihue, era el marco ideal para pensar solo en el fútbol, y en el difícil compromiso que esperaba el cacique en la ciudad Osornina. La salida de Colo Colo ante un difícil partido, don Carlos Robles fue el árbitro, muy muy buen partido fundamentalmente en el primer tiempo, no porque el segundo haya sido malo, sino que lo que presentó Osorno inicialmente fue interesantísimo. Se fijó en esto que volvieron los gloriosos de los árbitros a los partidos importantes, Carlos Robles en Osorno, Imperator en la U con Rangue. Y Osorno comienza, precisamente a través de ese conductor Aguilar, a imponer términos. Espina, en ese tiro libre, apenas, apenas desplazado. Está afinando la buntería. Sí. La llegada, que comienza en Osorno, en Nampeña. Y David Enrique en el despegue. Y ese fue quizás el gran mérito de Colo Colo. Gigante en el cabezazo, apenas, apenas desplazado. El mérito de Colo Colo, Tito, en el sentido, ahí estamos repitiendo, de que poco a poco, siendo superado, sintiéndose superado por Osorno, poco a poco fue equilibrando el partido como para después pensar en el triunfo. No fue una cosa violenta, sino una cosa absolutamente paulatina. Francisco Arrué, que lo intenta. Una palabra de elogio para el escenario, me pareció excelente. La cancha y la escenografía. Gran atajada en el jugo. Gran atajada. Calabrese, el disparo, y Marcelo Ramírez, en la primera, porque tuvo otra también importantísima. Jugando buen fútbol, sin golpear, Osorno impuso su juego por muchos momentos. Ahí está la otra, el otro disparo de Calabrese y la otra contención de Marcelo Ramírez. En la banca de Osorno hay alguien que sabe de qué se trata este asunto del fútbol. Marcelo Troviani, uno de los grandes jugadores extranjeros que han actuado en nuestro medio. Preocupado, Gustavo Benítez se lesiona en la rodilla, me parece. Rodrigo Sangüesa ingresa Wilson con Chico. Colo Colo que empieza poco a poco a equilibrar en función. Ahí, doble chilena, el intento por lo ver, de dos jugadores. Ahí están, precisamente se juntan. Martichotto y Espina. Falta sobre Marcelo Espina, fuera del área. Bien Carlos Robles en la aplicación. Y vean, una obra realmente de arte de Marcelo Espina. Caputo pensó que iba en centro al segundo palo y al ver que tenía esa esquina, para un derecho es absolutamente ilógico, dificilísimo hacer lo que hizo Marcelo Espina, poner la pelota ahí en el primer palo. Caputo trata de reaccionar pero no llega. La comba va de afuera hacia adentro. La pelota, cuando va en la mitad de la trayectoria, está fuera del arco. Y después se mete allá en el arco, un golar. Para un zurdo era esa historia. Oiga, qué partido que jugó Marcelo Espina. Ahí está, ve, una pelota en profundidad. Tapia sale Caputo, la manotea para que Tapia no alcance. Aquí estaba absolutamente claro por qué Caputo la manotea hacia adelante. Y ahí Francisco Arruin no tiene problemas por su pierna izquierda para conquistar el segundo gol para Colo Colo y dar la tranquilidad que estaba buscando Colo Colo y que ya a esa altura por momentos merecía. Ahí está el autor del gol en ese aspecto. Fue como el golpe de gracia ese gol, ese tanto, ¿eh? Claro, el 1-0 todavía tiene la esperanza permanente, pero el 2-0 ya dificulta más las cosas sabiendo que Colo Colo... Y aquí hay dos cosas para destacar. La ciudad de Aguilar y atención, la entrega de Espina es no tener temor al ridículo en aras de jugar para el equipo. Y logró, ahí estamos repitiendo, logró hacer el centro porque Espina, ahora lo vamos a ver, ahí cuando se repone, ahí resbala. Si no, no hubiese salido al centro, que es la parte defensiva interesante de esa acción. Y aquí lo intentó Francisco Arruin por sobre el cuerpo de Caputo y no lo logró. Otra vez Espina recuperando pelota. Un jugador que se le considera... Mire, él la recupera, se le considera fundamentalmente en su aporte ofensivo. Y no en esa labor que realiza muchas veces cuando hay algo importante en juego, como era ahí en nosotros. Cuidado, yo dije, Bartichotto, Espina, importantísimo, y está el penal sancionado. Caputo a Francisco Rojas. Pero hubo jugadores interesantísimos en Colo Colo, todos. Y ahí Héctor Capia, que no acierta con el penal y se ve que... Pero la jugada continúa, y ahí sí Espina, en segunda instancia, coloca la pelota muy... Ahí estamos repitiendo toda la acción. Un rechazo muy, muy defectuoso. ¿Ese penal? ¿Ese le va a dicho campeón? Ahí está el rebote, el rebote otra vez, y ahí sí la coloca Marcelo Espina con... La calidad, la inteligencia y la técnica, que siempre cuenta Colo Colo a través de este gran jugador. Vamos con las notas, entonces, post-partido de Cristian Briceño. Nuestro enviado a Osorno. Una hora y media antes del encuentro, el cuadro de Osorno llegó al parquechoc. Solo una palabra estaba presente en jugadores y cuerpo técnico, y esa era confianza. Y se notaba sobre todo la alegría y tranquilidad que había al interior del plantel. Y eso que ha demostrado los momentos íntimos del equipo, como es todo el ritual de preparación dentro del camarín. Están las ganas de poder ganar este partido, más que ganarle al puntero, es para salir de las posiciones que estamos. Yo creo que lo importante para nosotros es ganar este partido y seguir sumando para no tener problemas de aquí a fin de año, que es lo más importante para el equipo de Osorno. Pero acá hemos conseguido cinco triunfos, un empate. Y bueno, vamos a mostrar un fútbol agresivo. Yo quiero que sean agresivos y vertical con la pelota. Y bueno, después tratar de ahogar en el mediocampo de Colo Colo. Especialmente a Marcelo Espina, que es el cerebro de ellos, ya que no está ni el Cotto ni Emerson. Lo que más llamó la atención a la prensa e hinchas corocolinos, al arribo de los punteros, fue la presencia de Ivo Basay y José Luis Sierra en el plantel. Ivo aún se recupera de su lesión. Y el Cotto cumplía su primer partido de suspensión, luego de ser expulsado ante Audax Italiano la semana anterior. Pero ha dio una razón especial. Un poco ayudar a la labor de Colo Colo, al pedido de la gente acá, pero nada más que eso. Es decir, no es algo tampoco de un sacrificio enorme, ni algo que cueste demasiado. ¿A qué lugares fueron específicamente estos dos días? No, yo fui hoy día en la mañana, a las 9 de la mañana estábamos en el centro de retención que hay acá, que tiene una labor social, que hacen trabajo y todo eso. En el fondo, compartir no solamente con la gente que está ahí, sino con su familiar y todo eso, yo por lo menos me traje una muy grata impresión y ojalá que ellos hayan tenido la misma EMI. Cuando uno de repente tiene el tiempo, es muy escaso cuando está activo y ya había un par de cosas que se podían hacer ahora que estaba, entre paréntesis, descansando, así que nos dimos el tiempo un poquito de poder compartir con los niños. Debido a que cumplía su último partido de suspensión, Gustavo Benítez decidió ver el partido dentro de una caseta radial para evitar el contacto con los hinchas locales. Para comunicarse con su ayudante, Gualberto Jara, ocupó un transmisor por el cual daba las diferentes instrucciones. Al finalizar el primer tiempo, sucedió lo que se quería evitar. Benítez fue agredido por un hincha local, ya que se le puede llamar hincha al bajar de un volcán por el juego. ¿Qué pasó en las tribunas, Gustavo? ¿Tuvo algún problema? Nada, no pasó nada. Gracias, profesor. Bueno. Este es el individuo que agredió al técnico Albo. Realmente, no sabemos qué hace este tipo de gente en un estadio. Antes de iniciar la segunda atracción, Benítez eligió ubicarse en un lugar más cercano y evitar caminar entre los hinchas locales. Del triunfo Albo, solo se puede decir que los primeros 20 minutos de juego vio peligrar este resultado cuando Sorno presionó con todo y se creó las mejores oportunidades de gol, como estos dos disparos de Cristian Calabrese, que fueron tapados por Ramírez. Lamentablemente, tuvimos cuatro o cinco ocasiones de gol, ¿no? Dos tapadas estupendas que me hace Marcelo Ramírez a mí. Y bueno, cuando perdonás a los equipos grandes, como lo hicimos nosotros, nos llegó sobre la hora Colo-Colo con un tiro libre y lamentablemente nos fuimos en desventaja. Nosotros sabíamos que mientras aguantábamos esos 15 o 20 minutos, después ese partido se nos podía quizá resolver para nosotros, ¿no? Y fue lo que hicimos. Tratamos de aguantar esos minutos y después pudimos manejarlos inteligentemente. Punto aparte merece la gran actuación del capitán de Colo-Colo. Anotó dos goles y participó directamente en el otro. Si los hinchas del líder temían por las ausencias de José Luis Sierra y Emerson, Marcelo Espina hizo que ese miedo solo estuviera presente en los primeros minutos. El gol de tiro libre, ¿pensó colocarla vivo o pensó ir al centro? No, en primera instancia pensábamos hacer una jugada con Bartichotto y le hice la seña que no porque no entraba. Nosotros tenemos tres, cuatro jugadas de pelota parada, preparada de cada sector. Y no entraba, la jugada no iba a entrar porque se nos había puesto un jugador en la mitad de camino. Y después ya amagué a tirar el centro porque tenía la mente fija de que le iba a patear al arco.